Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey, dame un nuevo corazón para servirte Dame un nuevo corazón para adorarte Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder Y autoridad Poderoso su nombre, poderoso su nombre El nombre de Jesús, mi Rey Poderoso su nombre es, incomparable ser Poderoso su nombre es, el nombre de Cristo